Hoy hemos trazado un plan, el plan definitivo para acabar con los payasos de la League House y liberarnos de ellos de una vez por todas, ¿a que sí, Ares? Yo voy a ir contra el listo con la calculadora y le voy a decir todas mal Eso, hemos pillado sus puntos débiles para así derrotarlos Yo me voy a pillar esta cazadora, que es una cazadora de Tobal Y me la voy a poner, mira, que guapo Y también me he pillado su colonia y me la voy a echar para oler como él Ahí está Sí, huele a Tobal, eso huele mucho a Tobal Y así despistaré a la payasa rápida para que piense que soy Tobal ¿Y tú, mamá, qué vas a hacer? Y yo voy a llevar a esta loca Que es el punto débil del payaso fuerte Mira, a ver si nos ayudan, porque miran cómo está ¡Pesa! ¡Nos tienes que ayudar, tía! Ya estamos preparados los tres Así que vamos a acabar con esos payasos de una vez por todas ¡Venga! ¡Vamos allá, chicos! Chicos, ya estamos aquí Venimos a acabar con ellos No vamos a consentir que nos quiten la old house No nos pueden sacar la old house también Ya nos sacaron la link house, tío ¿Pero qué es esto? Nos están vacilando estos payasos ¡Venga! ¡Vamos a acabar con ellos! Un mensaje a mi novia A tu novia, desde la calculadora Vale Yo tengo que actuar como Tobal Sí, la verdad que te pareces mucho Sí, voy a hacer como hace Tobal Todo lleva todo muy peinado por ahí Lleva todo chulito Chicos, nos vamos a poner serios Porque aquí estamos en territorio de payasos Preparémonos Escucha, ya están ahí Escucha ¿Qué fue eso? Será el fuerte No sé, pero yo... Vale, chicos, vamos a repasar Tú con la rápida Tú contra el fuerte Y yo contra el inteligente Eso, venga, vamos a ver Estás listo, tú haz Mira, mira, mira Ese es el mamadísimo Feu ¿Qué tiene la mano? ¿Qué tienen las dos manos? ¿Eh? Tiene piezas en la mano de ver ahí Algo rosa Mira Es la payasa rápida Con un aro Mira, 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 mira ¿No se han visto? ¿No se han visto? ¿Qué hacéis aquí? Venimos a acabar con vosotros De una vez por todas Ahí está ¿Quién le tienes que atacar, Pepa? ¡Atácale, Pepa! Venga, siempre sois tan valientes Es porque ahora no venís, ¿eh, cobardes? ¿Eh? Espera ¿Queréis luchar contra nosotros otra vez? Sí, claro Y esta vez es la definitiva ¿Quieres luchar contra nosotros? ¡Adelante! No vais a poder con nosotros Conocemos vuestras debilidades Y nos vamos a aprovechar de ellas ¡Basta ya! ¡Vamos a terminar con esto de una vez! Bueno Ya sabréis lo que toca hacer ¿Qué se ha tomado ahí? ¿Qué era eso? ¿Lo habéis visto? Con nosotros no vais a poder Se ha tomado la pócima Y ahora es rápida Basta ya de tonterías Acabáis de entrar en la boca del lobo Si se toma la poción del inteligente La hemos liado ¡Ja, ja, ja, ja! Me toca a mí ahora Ahora ya lo entiendo todo Antes de cada pelea Se bebían una pócima Y esa pócima le daban los poderes Tobal ya me había hablado algo de esto Pero yo no le había hecho ni caso Me dijo que duraban una hora o algo así Pero como ya se la han bebido Tenemos que acabar con ellos Tenemos todas sus debilidades Así que vamos a por ellos No tengáis miedo ¡A por ellos! ¡Pepa! ¡Pepa, dale! ¡Pepa! ¡Venga! ¡Pepa, muérdele! ¡Ay! ¡Muy bien, Pepa! ¡Mira! ¡Lo tengo agarrón colado aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Malo, malo, 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 payaso! ¡Malo, payaso, malo! ¡Bien, chicos! ¡Está funcionando! ¡Sí, payaso! ¡Soy Tobal! ¡Sí, soy yo, payaso! ¡Soy el verdadero Tobal! Aunque hoy me corté la barba ¿Ves? ¡Huelo como Tobal! ¡La tengo, chicos! ¡La tengo! ¡La he capturado por fin! ¡Era muy rápida, pero no tiene nada de fuerza! Así que de aquí no te vas a escapar ¡Se ha vuelto loca! ¡No se ha podido resistir a la colonia! ¡Vamos a jugar un poquito tú y yo! ¿Cuánto es 19 por 19? ¡Mmm! ¡Qué fácil! ¡361! No, mira, la calculadora dice que es mil Y la calculadora nunca miente No, esa calculadora está mintiendo Son 361 ¡No empecemos otra vez! ¿Cuánto es 2 por 2? ¡Mmm! ¡Muy fácil! ¡Son 4! ¡No, son 5! ¡Ya lo fallaste la otra vez! ¡Mmm! ¡Ya empezamos otra vez! ¿Por qué sois así? ¡Lo estoy diciendo bien! ¿Cuál es la capital de México? ¡Mmm! ¡Cidad de México! ¡No, es Antártida! ¡Eh, como la Antártida! ¡Mira números! ¡Mira eso! ¡Mira números! ¡Mira más números! ¡Mira! ¡Mira muchos números! ¡Están bien! ¡Están bien esos números! ¡Están muy bien, de hecho! ¡No se puede ser tan inteligente! ¡Esta payasa ya está acabada! ¡El mío también! ¡Con este también hemos terminado yo y Pepa! ¡Pero la Pepa le ha cogido cariño! ¡Se está abriendo el portal! ¡Es verdad! ¡Cuidado, chicos! ¡No se puede ser nunca! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Cuidado, chicos! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¡Es una científica! ¡Qué fuerte me parece! ¡Tiene un laboratorio! ¡Qué narices! ¡Así que tú eres la que le dio los superpoderes y también la inventora de las pócimas! ¡Es una payasa científica! ¡Ya me parecía a mí! ¡Es increíble! ¡Nunca me lo hubiera imaginado! ¡Mirad! ¡Tiene líquidos de varios colores! ¡Ala! ¡No tiene que narices esto! ¡Es como... ¡Es un mojo! ¡Es un sonido! ¡Ala! ¡No me deja tocarlo! ¡Y este! ¡No quiere que lo toquemos! ¡Se está cerrando el portal! ¿Cómo se está cerrando el portal? ¿Qué hacemos? ¡Carramos! ¡Payasa! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está haciendo? ¡Está haciendo mezclas raras! ¡Qué narices! ¡Está agitando! ¡Mira aquí! ¡No! ¡No! ¡No podemos! ¿Por qué? ¡Payasa! ¡Eres tú la que ha inventado las pócimas! ¡Qué rarices! ¡Es la pócima que hace! ¡Ah! ¡Es del inteligente! ¡Claro! ¡Es la pócima de la inteligencia! ¡Me das un poco! ¡A ver! ¡Payasa no seas! ¡Abra! ¡Dame! ¡Y esa! ¡Esa es! ¡Es la del fuerte! ¿Por qué? ¡Porque la fuerza es roja! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¡La fuerza se suele representar como el rojo! ¡Mira! ¡Dice que sí! ¡Dice que sí! ¡Claro! ¡Y esa es la amarilla! ¡La poción de la rapidez! ¡Claro! ¡Payasa! ¡A que nos das un poco! ¿Por qué? ¡Payasa! Yo pensaba que esta payasa era estúpida, pero al final no. ¡Oh! ¡Mira! ¡Está fatal! ¡Está cada vez peor! ¡Y al final es súper inteligente! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Esa! ¡No! ¡Payasa! ¡No! ¡Payasa! ¡No bebas la poción! ¡No bebas esa poción! ¡No! ¿Y ese te da? ¿Qué te hace? ¡No! 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 ¡No bebes! ¡Payasa! ¿Qué hace esta poción? ¡Dinos! ¡Dinos! ¡No! ¡No! ¡Que no bebas! ¡Que no bebas! ¡No! 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 ¡Se lo ha venido! ¡Se lo ha venido! ¡Se lo ha venido de nuevo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Eso es alto! ¡Darwin! ¡Dinos! ¡Dinos! ¡Póngalas! ¡Piensa! ¡Póngalas! ¡Párense! ¡Vámonos! ¡Párense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aah! ¡Aah! ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué? ¿Por qué le habéis dado las pásicas? No sé, pero vámonos ¡Rádio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Darwin! Ese era el poder de la payasa ¡Se puede meter en todas partes, tío! ¡Que me lo peregüenza! Os ha poseído y os ha mandado que le deis las bocimas Tenemos que marcharnos de esta casa ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Esto es una locura, ¿eh? Cada vez se pone peor Chicos, no sé cómo derrotaremos a la payasa loca Pero lo tenemos que hacer Su poder está demasiado chetado Ya hemos acabado con los otros tres payasos Solo nos queda ella Si queréis que volvamos a por ella Dejad muchísimos likes Venga, chicos, pídemonos de esta casa ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.